¡Los Pionzo! ¡El Ría! ¡Losقiencias de la barriguita y cuorros modelos! ¡Allardino de los eventos! ¡Lempresa suerte con Abolva! ¡Toastina a Vigita del Río Salado! ¡Para Plaza en Crec! ¡Vosulo Santana! ¡Buenas tardes a todos, buenas tardes! ¡Gracias! 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 ¡A otro camino para ese enviador! ¡Volvina! ¡Ole! ¡A hacer eso conmigo y hacer eso conmigo! ¡Ajá, amigo! ¡Gracias! ¡Feliz F reversa, Trabajas! ¡No puedo meterme hoy en día, no puedo liecerlo en losässes! ¡Vámonos! 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 Querida, ya empezamos a ver quién se pone la que quieres Querida, en un cuerpo de ti, tú nunca te ves Andando con ustedes, nos volvimos a hacer una vez en la vez Querida, en un cuerpo de ti, en un cuerpo de ti, tú nunca te ves Querida, en un cuerpo de ti, en un cuerpo de ti, tú nunca te ves Querida, en un cuerpo de ti, tú nunca te ves Querida, en un cuerpo de ti, tú nunca te ves Querida, en un cuerpo de ti, tú nunca te ves Querida, en un cuerpo de ti, tú nunca te ves Querida, en un cuerpo de ti, tú nunca te ves Querida, en un cuerpo de ti, tú nunca te ves Querida, en un cuerpo de ti, tú nunca te ves lleno de la zona, a las otras personas que he perdido, enamorado, buen amigo, servicial, conocido en mi campeano, nunca falta su trabajo, ni domingo, ni feriados, para él, para él, para él, con un apretado abrazo, al cancillo marco bajo, el bandero de mi padre, al cancillo, pienso en los pales, al cancillo a nadie, dale, gala, dale, gala, gala, gala. Siap rallies, siap Syrian indigenous aclaración, ahí los boledas. ¡A la cancha de mí! ¡A la ventana de mi vida! ¡Los vamos a crecer a todos! ¡Los vamos a ganar! ¡La cancha de arriba! ¡La cancha de acá! ¡Los vamos a ganar! ¡Los vamos a ganar! ¡La ventana de mi vida! ¡Los vamos a ganar! ¡Veores, que tú descarte la oreja! ¡Los manos a las Strovaas! ¡Los vamos a ganar! ¡Ichardi, cariératas! ¡Nos vamos a ganar! ¡Los vamos a ganar! las nubes sonadas, yo sigo es mi dosis Dios, tu vento está perdón, no lo ríjate, se va a ser lucidado, en este modo de resistencia. Y en el día de hoy, con la pieza se me dio, como dices, cuando el pueblo nos vamos a querer, cuando vamos a llegar, cuando la vida va a estar, que aquí vamos a robar. No hablo de la vida, sin seguirse un día a día, ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 para que pasen a mis hijas oye, y ahora para ustedes y para los de mi a los de mi peor tengo que hacer ese ámbito no puedo así que se gana el tiempo solo quedaré amado yo me quedé yo me quedé yo me quedé yo me quedé pero te me quita el corazón un fuerte dolor me dio yo me quedé 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 ¡Vamos! 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 ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¿Cómo baila Che? ¡Aplausos! ¡Cuánta energía hoy! Estamos arrancando el domingo aquí en El Fiador. Hay gente que se está llegando al baile. Les vamos la bienvenida. Aquí estamos en la fiesta de San Jeleno Paz. Vamos también a dedicar para el Pampa Torres y toda la comisión de El Fiador por dar el lugar y brindarnos el lugar para venir a hacer estas hermosas fiestas. ¿Cómo están los amigos, Marcelito Paz? El sonido Feliz año Chacho Blanco Para vos hermano Pajarito Vamos a sortear Ahora Más tarde Se va a sortear Chacho 15 mil pesos Y 5 consumiciones 2 números 400 Ahí está Muy bien Ahí tiene los numeritos Le piden acá a Pajarito Al hombre que está Que mide 2 metros 40 Le piden el número a él Ah de parte de Santicambo El 21 nos vemos Villa de Mayo dice Ah mirá Ahí estamos Toda la suerte de Santicambo La organización En Villa de Mayo va a ser Maradena mío Listo Costa La gente De Termas De Río Oso ¿Hay santiagueño o no? ¿Santiagueño? ¿De dónde? Salamina presente Villa Tamifri 12 de Febrero ¿Hay uno ahí o no? ¿Hay uno de los cauchos? A izquierdo A la próxima Aguante centrales Que se vengan esas pareditas Chalabera, chalabera A verlo Palabera, chalabera Hola ¡Vela! Pó Mr capola Var Y se acaba Segundiamo, segundiamo La fama, la fama, la fama Atento Sala Martiales Sala Martiales Y se acaba Para mi amigo de Tacañitas Tacañita presente La fama, la fama La fama, la fama La fama, la fama La fama, la fama La fama, la fama, la fama La fama, la fama Se acaba ¡Aplausos para los bailarines! ¡Es un hondido escondido! ¡Nos despedimos de todos ustedes! ¡Nos vamos al clima y está aquí con suerte de cantar! ¡Muchas gracias por bailar y por la buena onda, amigo! ¡Para vos! ¡Atento, hombre! ¡Miradro de yo! 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 ¡Gos, gos, 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 gos! ¡Segullado, señullado! La gente del Mujer está bailando ¡El saludo para ellos! ¡Vamos, Mónica! ¡Toda la gente del Mujer! ¡Bien! ¡Aplausos, aplausos! ¡Bien! Llega lo más triste de la tarde No tenemos que despedir de todos ustedes A la gente que está ingresando Usted llegó recién, ¿no? Sí, ¿eh? Muy bien Gracias a todos por estar Para venir a compartir este domingo Como les decía anteriormente Feliz año a todos, ¿eh? Que tengan buen trabajo Que tengan salud para el año 2024 Gracias al santiagueño Mario Paz Por confiar otra vez en los gauchos de Rela Y que no sea la primera vez esta del año, ¿eh? Chanchín, gracias a vos, tu viejo, toda tu familia Tus hermanos Tacañita presente Tucumán Tucumán Ah, Tucumán Tenía acá de Tacañita Para mi amigo Que está ahí ¿Cómo se llama? Mirá qué pinta que tiene, ¿eh? Tiene la vergüenza A todos, a todos, gracias Nos vamos a pedir a ti Nos están esperando allá Y luego nos vamos al círculo santiagueño Que sigan disfrutando De la grilla de artistas Que van a pasar por este escenario, ¿eh? Hasta aquí El show en vivo De los gauchos de Rela ¡Ah, Cerno, Cerno, Cerno! ¡Ah, Cerno, Cerno! ¡A mi mamá! ¡Cerno, Cerno! ¡Gracias, río, doble! ¡Muchas gracias a los 21 compañeros! ¡Gracias, Cerno! ¡Gracias! 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 No te voy a llorar, no te voy a llorar, no te voy a llorar. No te voy a llorar, no te voy a llorar, no te voy a llorar. No te voy a llorar, no te voy a llorar. No te voy a llorar, no te voy a llorar. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!